Ya estamos. Bien, pues vamos a iniciar con la presentación. Yo me voy a presentar muy rápido, ya nos conocemos, pero algo podemos incluir más en este curso, orientándonos a la aplicación del curso. Yo para ello solamente voy a cerrar comentándoles que respecto al área que vamos a revisar, que básicamente son las dos áreas relacionadas, redes y seguridad, temas electos de redes y de seguridad, pues, además de las certificaciones en redes, tengo dos certificaciones en seguridad. Las dos son de Cisco, una es de Security y la otra es de CyberOps. De hecho, el curso está orientado hacia CyberOps, que es un poco, es una certificación un poco más ligera respecto a esa escena de Security. ¿Por qué? Porque esa escena de Security es más enfocada a redes con tecnología de Cisco, mientras que CyberOps es operaciones de ciberseguridad, es la certificación, el curso va orientado en términos generales, no es propiamente hablar de tecnología de Cisco. Se habla seguramente en algunos puntos de Cisco, pero no profundiza, entonces es más general. El propósito es que tengamos conocimiento y aplicación de herramientas, de tecnologías para, pues, cuidar los aspectos de ciberseguridad en un entorno que puede ser diverso. Puede haber, puede, no sé, no estar surgiendo una tecnología, no está, por eso no se está cerrando, sino que es abierta, abierto el, abierto el enfoque. No coloqué la competencia específica, la voy a colocar solamente por cumplir con el formato, o sea, el programa de estudios. Vamos a ver qué tanto nos alejamos o nos acercamos al programa de estudios, porque, bueno, el enfoque que le voy a dar va a ser todo orientado al material que viene en Cisco, y eso va a dar una cierta ventaja en términos de que si a alguno de ustedes le gusta el contenido, lo que viene, los tipos de aplicaciones que vienen ahí y quiere profundizar o quiere irse a la certificación, este curso puede ser aprovechado bastante por ustedes para llegar a la certificación. El único detalle es el idioma, ¿no?, que hay que hacerlo en inglés. ¿De acuerdo? Entonces, ese es, eso, con eso voy a cerrar mi participación de presentación, este, quisiera que ustedes lo hagan también, les digo, como ya nos conocemos, puedan aportar algo más a lo, dentro de sus inquietudes, algún aspecto personal que quieran compartir, y, aparte, de una vez les comento, aquí voy a tener, quedó abierto ya un foro, donde vamos a, por principio, a, a, este, colocar ahí también nuestra presentación para que quede escrita. En esa vamos a agregarle, yo ya agregué mi compromiso, mi presentación y mi compromiso, que asumo con ustedes, que de hecho es el apoyo en todo lo que sea necesario para que puedan, ustedes concluyan, desarrollen y concluyen con éxito este curso, y así también les voy a pedir que ustedes, algo adicional a lo que vayan a decir ahorita, lo escriban en ese foro, en el tema que ya está abierto para eso, que va a ser presentación y compromisos. en el curso, en el curso, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a jugar ahorita con la presentación, a, de dónde soy y qué puedo compartir con ustedes, ¿sí? Entonces, bueno, en casa, cada uno de ustedes va a decir, yo soy fulano, soy de tal lugar y quiero compartirles esto. Y le voy a pedir, eh, tengo aquí enfrente a María Alejandra que inicie presentándose. Ah, también le voy a pedir, la vez pasada no les pedí, ahorita les voy a pedir que cada vez que sea posible, enciendan la cámara, siempre que sea posible. Entonces, María Alejandra. ¿Dónde está? Sí, maestro, buenas tardes. Adelante. Este, yo soy de la Costa Chica, la Coachitlahuaca. Y, este, ¿qué más digo que dijéramos? Lo que te guste compartir acerca de ti o acerca del curso, que esperas del curso, te vas a echar ganas, no le vas a echar ganas, etcétera. Ok, pues sí, la verdad me interesa mucho la materia, me gusta y por esas razones que la estoy llevando. Más que nada porque es una adaptativa y es ahí donde nosotros escogemos la materia, ¿no? Y se podría decir en donde queremos saber más acerca de eso. Por ejemplo, bueno, a mí me gusta lo que es lo de seguridad en redes, ciberseguridad. Entonces, este, por esas razones que elegí, escogí esta materia. Y ya sería todo. Muy bien, Alejandra. Es que mi cámara no está funcionando. Está bien, está bien, no te preocupes. Muy bien, pues adelante. Vamos a, esperemos que disfrutes de este curso. La idea es que disfruten el curso. Que ojalá y que no sea aburrido. El material está ahí. Las prácticas vamos a platicar luego. Enseguida de cómo va a ser el proceso de evaluación. Nombra a alguien que quieres que continúe. Se me pasó esa parte. ¿De tus compañeros? Este, a ver. A Luisa Fernanda. Perfecto, Luisa, gracias. Alejandra. Luisa, ¿está? Buenas tardes, maestro. Adelante, Luisa. Yo soy de aquí, de Chilpanciro. Perdón, es que estaba en un lugar. Estoy de aquí, de Chilpancingo. Y tomé la materia de seguridad en red. Bueno, temas selectos de seguridad y redes. Porque me llama la atención y quiero aprender. ¿Ya? ¿Ya? Ah, sí. No sé qué más se iba a decir. Todo lo que gustes. Un minuto para decir lo que gustes. ¿Quieres compartir con los demás? Pues, no sé. No, no sé, la verdad. Ok, está bien, Alejandra. Fernanda, no te preocupes. ¿Puedes decir quién continúa? Mi compañero Hugo Ala. ¿Hugo? Adelante, Hugo. Hola, profe. ¿Qué tal? Mi nombre es Hugo Ala, Tavila García. Soy de Chilpancingo. Y tomo esta optativa principalmente porque nuestro grupo, ahí está, y decidieron tomar esto. Y, aparte, está interesante saber esto de sobre seguridad y cosas. Es cosa que me da la atención. Porque yo creo que como que se queda de lado. La mayoría de gente siempre se va por programación y así. Y, pues, siento que está cool tomar esto de seguridad porque siento que es como algo nuevo. Y que la mayoría de gente piensa que hasta es de hackers y cosas así. Pero, bueno, ahí espero que le pueda entender ahí a usted. Porque yo sé que es como un cambio. Espero que algo te lleves. Y, como dices, es un tema amplio. Nosotros vamos a tocar las bases. Y las bases les pueden servir en cualquier área. Les pueden servir en el área de redes. Les pueden servir en el área de programación. O les pueden servir como propósito general. ¿De acuerdo? Gracias, Hugo. ¿A quién te gustaría que continuara? A Exxon. Exxon, adelante, Exxon. Buenas tardes, profesor. Soy Exxon Eduardo Valdés Mejía. Y, pues, más que nada me interesó la materia. Porque muchos, como dice mi compañero, piensan que normalmente es como para hackers y cosas así. Pero me interesaría más la utilización de las redes en sí. Ya que el tema anterior, cuando vimos, es más el uso de la ciberseguridad. Y me gustaría aprender más sobre eso. Claro. Eso sería todo. Perfecto, Héctor. Bueno, gracias. ¿Alguien que quieres que continúe? Angie. ¿Quién? Ángeles. Ah, Ángeles. ¿Correcto? Ok, se les está pasando la acuerdanza que tienen que decir de dónde son. Buenas tardes, maestro. Ángeles. Este, yo soy de Chilpancingo, Guerrero. Este, y bueno, yo elegí esta materia porque me interesa mucho aprender más sobre este tema de ciberseguridad. Se me hace muy interesante, la verdad. Y, pues, también porque ya he llevado clases con usted y las clases que nos ha impartido creo que nos los ha dado muy bien. Al menos a mí me ha quedado un poco de conocimiento y, pues, nada, pues, me interesa mucho esta materia. Ok, Ángeles. Pues, esperemos que sí, les comentaba, esperemos que la disfruten, que la gocen, que el contenido, que lo puedan aplicar, porque, de hecho, como vamos a usar la plataforma de Cisco, pues, vienen varias prácticas interesantes. Interesantes, básicas, pero interesantes. Y ojalá, pues, las puedan, este, entender, comprender y aplicar, ¿no? Sí, profesor. ¿Qué gustaría que comenten ahora? Jairo. Jairo. Adelante, Jairo. Buenas tardes, profesor. Soy de la Costa Grande, atoría de Álvarez Guerrero. A mí me interesa mucho esa materia porque me quiero enfocar en las redes y seguridad. Me llama más la atención que en programación. Y ya. ¿Ya está? Sí, profesor. Ok, Jairo, este, gracias. ¿Quién te gustaría que continuara? Mi compañero, Nick. Ah, Joseph, Nick. Adelante. Buenas tardes, profesor. Yo soy de Tierra Caliente, de Juchitlán, del Progreso Guerrero. Y, pues, como dijo mi compañero, pues, este fue una materia que elegimos en grupo. Hemos venido trabajando con usted, creo que muy bien. Las clases, en parte, están interesantes. Los temas son interesantes y, pues, también me llama la atención un poco más lo de redes y seguridad. ¿Ya revisaste los temas? No, pero creo que, pues, tiene mucho que ver con, de la materia pasada. Perfecto. Gracias, Nick. ¿Quién te gustaría que continuara? Amado. Amado, adelante, Amado. Buenas tardes, profe. Bueno, yo soy de la Costa Grande, de la Tierra de Álvarez Guerrero. Bueno, ¿se me oye? Sí. ¿Se me oye? Sí. Ah, ¿sí, sí me oye? Ah, sí, es que tengo a veces problemas con el micrófono. Sí, y, bueno, como dicen mis compañeros, escogimos la materia porque creo la mayoría estaba de acuerdo en tomarla, ya que es una optativa. Y, además, pues, también porque la estaba impartiendo usted porque, en lo personal, hemos estado trabajando muy bien con usted en sus clases. Por lo mismo, ya ve, de la pandemia las ha hecho dinámicas y no las ha hecho tan aburridas. Por lo mismo del quiz, ya ve, eso, yo siento que en lo particular a mí me motivó mucho para aprender, ya ve, que nos ponía las puntuaciones. Y, a mí, en lo personal, eso sí me gustó y me llama más la atención lo que es la seguridad. Por lo mismo de que va a ser lamentable, uno debe de saber un poquito de eso y un poquito de lo otro. Igual, ya hemos visto lo que son redes con usted y siento que va a tratar un poco, o, bueno, sí va a llevar las bases de lo que ya hemos tratado con usted, de lo que hemos estado viendo. Y creo que, en lo personal, espero entenderle y, pues, daré todo de mí para obtener todos los conocimientos que pueda. Y también, yo digo que, en lo personal, me emociona porque ya también vamos para afuera. Y siento que ya es, como le diré, como, me siento emocionado porque no sé qué nos espera allá afuera. Y ya, pues, sería todo. Perfecto, Amado, ¿quién te gustaría que siguiera? Este, Leodani, no sé si se encuentra, mi compañero Leodani Parísio. Ok, entonces, vamos a revisar. Bueno, este, bueno, antes de que continúe, lo deán, permíteme, Leodani, este, efectivamente, voy a ir como que tomando algunos aspectos de los que mencionan. Todos sus comentarios son bien importantes. Pero, este, algo que comentó Amado es que ya estamos por salir, ¿no? Y, entonces, no sé, de repente no sabemos qué nos depara el destino. O, a veces, inclusive, vamos por un camino y el destino nos lleva hacia otro lado. Si, digamos, que me gusta la programación, me enfoqué un poquito a programación y resulta que, en el camino me encontré algo que tenía que ver con seguridad o tenía que ver con redes. Y, pues, tenemos que entrarle. Tienen que entrarle, ¿no? O sea, la carrera está enfocada, en redes les comenté, tres áreas principales que ustedes deberían de dominar, cuando menos, con sus fundamentos. La parte de arquitectura, que tiene que ver con electrónica, entre las cosas, inclusive. El área de programación, que es un área, pues, bastante amplia. Y el área de redes y seguridad, digamos, conjunta, para no separarla. El área de redes, que lleva implícita la parte de seguridad. Y, si hablamos de cómo estamos, precisamente, gracias, si queremos ver la parte buena de la pandemia, es que este mal hizo como que se acelerara el proceso de, relativo a la adopción de las tecnologías, todo lo que tiene que ver, sobre todo, con ciberseguridad. Esto está tomando un camino muy rápido rumbo a la adopción de nuevas tecnologías, a la aplicación de las tecnologías de seguridad para poder mantener, más o menos seguro, un ambiente de red, ¿no? Los dispositivos y aplicaciones que usamos. Y ustedes, pues, obviamente no van como usuarios, sino van como ingenieros, como gente de soporte en esa área. Entonces, si les llegará a tocar un área relacionada con ciberseguridad, pues, llevarían ya las bases. No quiere decir que vayan con conocimientos sólidos o habilidades sólidas, pero sí llevan las bases, de manera que es más fácil adaptarse. Adelante, Leo Dani. Buenas tardes. Mi nombre es Jesús Leo Dani, Aparece Antonio. Soy del municipio de Teguanapa, Guerrero. Bueno, como ya han comentado los compañeros, es una materia que se quedó de acuerdo en que se llevaría con todo el grupo. La expectativa que tengo es aprovechar en la dinámica, en los proyectos que se estén realizando para aprender un poco, porque como lo menciona el compañero, ya vamos de salida y tenemos que saber un poco de cada cosa. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Claro. Perfecto, Leo Dani. ¿Quién te gusta que continuara? Fermín. Fermín. Adelante, Fermín. Buenas tardes, profesor. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Mi audio está un poquito, bueno, mi internet está un poquito lento y entonces se llega a cortar por... Sí, sí. Mi nombre es Fermín de Galeana, soy de la zona centro, de parte de la sierra, un pueblo que se llama Matitlán, del estado de, bueno, que llega del municipio de Eduardo Neri, Tumpango. Y, pues, yo me llamó mucho la atención la materia, cuando estábamos tratando de decidir qué materias llevaríamos, fue una de las materias que más me llamaba la atención por el hecho de la época en la que nos está tocando vivir, lo que nos está tocando pasar y sobre todo ante los peligros que nos estamos enfrentando, ¿no? Porque en realidad a veces no sabemos ni cómo ni cuándo vamos a tener una amenaza en nuestro teléfono, en nuestra computadora y a veces nosotros ni en cuenta, ¿no? Cómo nos quitan información o cómo tienen información de nosotros y no sabemos, pues. Entonces, yo creo que es una parte súper importante que nosotros como ingenieros o como estudiantes de la carrera debemos de saber y adquirir ese conocimiento nos puede ayudar a nosotros, tanto como a nuestros conocidos, ¿no? Porque en algún momento podemos impartir ese conocimiento y, claro, sacarle provecho. Si es más de nuestro gusto, pues, seguir incursionando un poquito más en ese aspecto, ¿no? Lo que es la seguridad. Claro, claro. Bastante importante tu comentario. Sí, ustedes llevan cierta responsabilidad como resolvedores. Como resolvedores en el área. Y si es de ciberseguridad, pues, es un campo bastante delicado, bastante cambiante. Como dices, de repente no sabemos si nada más nosotros estamos usando nuestros equipos o hay alguien atrás. Lo cierto es que si nuestros dispositivos están conectados a internet, es muy probable que estén siendo alcanzados o que puedan ser alcanzados en algún momento, gracias a que nos conectamos con aplicaciones, navegamos en internet, en algún momento se nos puede ir el dedo y hacerle clic en alguna parte accidentalmente y algo puede pasar, algo malo puede pasar. ¿Sí? Entonces debemos estar preparados para resolver ese tipo de incidentes. Gracias, Fermín. ¿Quién te gustaría que continuara? No sé si haya pasado, porque me desconectó mi teléfono, mi internet, pero no sé si haya pasado Hugo César. Creo que no. Hugo César. ¿Qué tal, profesor? ¿Qué ha pasado? Adelante. ¿Qué tal? Yo soy Hugo César Pascuña Tejeda, vivo en el municipio de Citlala, en la región centro. Lo que yo podría comentar, pues, es que espero mucho de esta materia, de verdad, espero nutrirme mucho y seguir trabajando de la misma forma en la que trabajamos en el semestre anterior, porque fue excelente, pero la verdad, no puedo decir mucho porque sí me gustó la manera de trabajar y espero que sigamos trabajando igual en esta materia y yo creo que sería todo. Ok, gracias, Hugo. Es bueno saber que les gustó, ojalá y que podamos ir mejorando, ambos, de su parte, de mi parte. ¿Quién te gustaría que continuara? Iván. Roberto Iván. Roberto Iván. Buenas tardes, profesor. Adelante. Pues yo soy de aquí, de Chilpancingo. Tomé esta materia porque ya había tomado otras dos con usted y me gustó la forma en la que dio la última clase, que se implementaron otras aplicaciones, además de Classroom, como la Google y Google. les gustó todo ese, esa forma que da clase y por eso me inscribió también a esta. Y me llamó la atención más los temas de redes, como lo habíamos visto en la primera materia con usted. Y creo que es todo. Ok, perfecto, Iván. Creo que no que le hayan gustado las aplicacioncitas que usamos para apoyarse y para aprender, ¿no? Sobre todo, ¿quién te gustaría que continuara? Creo que falta Cintia. Cintia, sí, Cintia falta. Sí, hola, este, mi nombre es Cintia, yo soy de Chilpancingo y decidí tomar esta materia para darle seguimiento a los temas de redes, a los que ya hemos visto y de las materias que he llevado, y aprender un poco más de esta área. Además de que usted al impartir la clase lo ha hecho de una forma dinámica, nos ha hecho participar usando las aplicaciones y me ha gustado. Y mi compromiso para esta materia es poder aprender más y aprovechar todo lo que usted nos enseña. Perfecto, Cintia, muchas gracias. Sí. Y de repente también no voy a aprovechar tu intervención, aunque no lo hayas mencionado explícitamente. Yo ahorita me acordé de Alejandra. Alejandra me comentó algunas situaciones, no voy a comentarlo aquí en público, pero resultó que su trabajo fue excelente de Alejandra, de hecho me gustó mucho cómo trabajó, a pesar de que ella misma no pensaba que a lo mejor que iba a sacar una calificación buena. Creo que al final quiero pensar que estuvo satisfecha con su calificación y sobre todo con el aprendizaje. Y bueno, resumiendo, creo que la mayoría de ustedes estuvo a gusto. A lo mejor hubo alguien que no le gustó mucho, yo espero que pueda mejorar, pueda ver si fue su falla. Si fue mi falla, pues igual yo estoy aquí para escucharlos. Y saber en qué, ahora sí que como en qué fallé y en qué fallaron ustedes, ¿no? Y poder recomponer lo que haya que recomponer. ¿Quién te gustaría que continuara, Cintia? Este, no sé si ha pasado José Alberto. José Alberto, creo que no. ¿Ataque? No, no, no. Adelante, ataque, no es atacar nada más. Buenas tardes, mi nombre es José Alberto Ataque Santos, soy de la comunidad de Sototlán, del municipio de Martín de Culapan, Guerrero. Bueno, ¿qué les puedo compartir? Bueno, a mí siempre me ha gustado el área, bueno, de la programación y también el área de redes. Más que nada me ha gustado cómo hay cierta comunicación entre varios dispositivos, cómo intercambian esa información los unos con los otros, es algo increíble. Increíble. Bueno, por eso es que decidí tomar esta comunidad de aprendizaje. Creo, por ahí estaba comentando algo sobre las calificaciones. Yo la verdad no me sentí muy a gusto sobre la calificación anterior y pues no fue su culpa, fue todo lo contrario, es mi culpa y la descuidí un poco la verdad y pues ahora sí quiero ponerle más empeño. ¿Sabe? Pues nada, sería todo. ¡Órale Alberto! Pues muchas gracias. ¿Quién te gustaría que continuara? ¿Cómo se termina? Este, creo que falta Isidro. Isidro, sí, falta Isidro. Ajá, ¿vas chirrín? Ah, sí, creo que sí. Buenas tardes, profe. Hola, mi compañero, hola. Espero que todos estén bien. Este, profe, pues, creo que todo mi grupo no lo ha querido soltar desde que lo conocí. Este, la verdad es que nos ha hecho muy placenteras sus clases y pues ojalá hubiera más maestros así como usted. Este, y bueno, pues elegimos esta materia más que nada entre todo el grupo. Esta parte de tenerlo a usted, este, para darle continuidad a las materias que hemos tomado, ¿no? Como seguridad en redes, este, la anterior que tomamos con usted igual, este, creo que, este, pues se complementa con esta. Y, pues, este, de veras se me va a decirle que soy de Petatlán, de la Costa Grande. Este, y pues esperemos, este, poner más empeño en esta materia, profe, para que, pues, podamos aprender más, ¿no? Ya que, pues, como todos estamos comentando, pues, llevamos de salida. Y esperemos adquirir el conocimiento, bueno, el mayor conocimiento posible. Perfecto, Isidro. Y sobre todo la aplicación, la aplicación del conocimiento es lo que les va a dar la confianza. Si es posible que ustedes tengan conocimiento, pero si no lo saben aplicar, es un problema. Entonces, lo que deben buscar es ese equilibrio, ¿no? Tener el conocimiento necesario y la aplicación suficiente, diría yo, para que puedan defenderse. Sí, correcto, profe. ¿Quién puede ser algo de continuidad? Pues, creo que ya pasamos todos. No sé si mi compañero Alexis ya pasó. Alexis Iván. Alexis Iván, no recuerdo. Pero falta Cristian y falta este... Veo a alguien más por acá. Ah, sí, Alexis, creo que falta, ¿no? Sí, no recuerdo. Alexis. Creo que no está. Falta Cristian, falta Diana, Karen. Falta aquí más. Cristian, ¿me escucha, maestro? Sí, Cristian, adelante, Cristian. ¿Qué tal? Sí, me escucha. Sí, me escucha. Sí, me escucha, maestro. Adelante. Sí, me están escuchando. A ver, ya tengo dos. A ver, ya tengo dos, a ver quién... A ver, ¿escuchamos a Cristian? Eso no estás, ¿no? No. A ver, ahorita va a ser, ya, ya, ya. A ver, dejamos a Cristian. Adelante, Cristian. Sí, sí me escuchan. A ver, súbele un poquito. ¿No se oye? Adelante. Este, pues, a mí me interesó mucho la clase y, pues, este, yo soy de un poblado que se llama El Quemado, municipio de Atoyac de Álvarez, de la Costa Grande. Lo que espero de la materia, pues, espero conocimiento que me, este, que me pueda ayudar en el campo laboral y, pues, este, pues, ahí a los compañeros que necesiten de ayuda o algo, de una información, para que con confianza pueden, pueden, este, acudir a mí y, pues, si puedo ayudarlos, con gusto. Claro, desde luego, Cristian, yo creo que todos vamos a necesitar de que nos apoyemos, que todos queremos aprender. Yo también quiero aprender con ustedes, siempre aprendo algo nuevo. Y, pues, si nos apoyamos, si colaboramos, si intercambiamos, podemos aprender mucho más. Exacto, eso es correcto. Órale, muchas gracias, Cristian. Sí, gracias. Adelante, Iván, Alexis. ¿Ya me escucha, maestro? Sí, adelante. Ya, bueno, este, yo soy de aquí, de Chilpancingo, y su materia se me hace interesante, y para seguir el seguimiento sobre, sobre redes, y me gusta mucho su forma de trabajar, es muy interactiva, y, y por más se va quedando conocimiento de esa forma. Yo sería todo. Muy bien, Iván. Qué bueno, vamos a ver que todo funcione bien. Que, bueno, ya nomás queda Viana, y me parece que por ahí anda Nibia. Viana, Karen. Buenas tardes, profe. Adelante. Bueno, yo soy de aquí, bueno, soy del, estoy radicando aquí en Chilpancingo, soy de la Costa Chica, por San Luis Acatlán, y bueno, yo no he tomado clases en su materia, con usted, y pues me han recomendado mucho, y es por eso que, y espero aprender mucho sobre esa materia. Es un, este, es un, este, es un, este, es algo muy interesante, como ya lo han platicado mis compañeros, y espero aprender. Bueno, sería todo. Bueno, sería todo. Este, 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 soy de, del municipio de General Eduardo Castillo, en la sierra, y, y bueno, pues yo, yo sí quisiera aprender mucho en esta materia. Espero echarle muchas ganas, y que la situación que es, en la que estamos prácticamente viviéndonos, o sea, no sea, no sea posible cumplir nuestras metas, no sobre todo por pasar la materia, sino por aprender algo, por llevarnos, por lo menos, este, algo de esta, de esta asignatura, porque es lo más importante. Bueno, para mí siento que es lo más importante, ya que prácticamente estamos de salida. Este, muchas gracias, profe, creo que no tengo nada más que agregar. Perfecto, Nibia, pues esperemos que sí. Que aprendamos algo, ¿sale? Perfecto, pues vamos adelante. Muchas gracias por todos los comentarios. Les repito, esto que dijeron y algo más, espero que lo escriban en, ahí en el foro, en mi presentación y mis compromisos. Igual ahí pueden especificar si tuvieran algún detalle, sobre todo cuando hablamos de conectividad. Obviamente que sea un detalle muy grave, que les impida, digamos, me impidió hacer esta tarea o me impidió, este, avanzar en una semana. Es importante que eso lo tengamos pendiente. Por eso les decía que vamos a ir, este, interactuando a través del foro por cualquier detalle que tuviera cada uno. Y de esa manera, pues no se han afectado. O sea, yo no puedo hacer algo, no puedo apoyarles y no sé qué está pasando. ¿De acuerdo? Entonces, mientras el tratamiento es igual para todos, son parejos, pero si hubiera que hacer alguna excepción, pues, se hace siempre y cuando haya la información oportuna. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a revisar, este, hasta hace rato, solamente tenía 10 en la plataforma, espero que ya se hayan agregado. Quienes no se hayan agregado a la plataforma, este, la opción más rápida de hacerlo, para que no tengan algunos problemillas, es que usen su cuenta anterior, la cuenta que usaron en redes, sea la que usen para agregarse al curso de temas selectos. ¿Sí? De hecho, el problemita que pueden tener es el de fecha de nacimiento, es el que he estado checando, y tiene que ver básicamente con el formato. Bueno, voy a compartirles la pantalla para revisar algunos aspectos que vamos a recordar en términos de la evaluación y la propuesta, y ustedes me dicen si está bien o si la modificamos. Yo acabo de... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, lo que pasa es que yo no recuerdo mi correo anterior para... Ah, te digo, ahorita si quieres al final de la clase. Ok, profesor, yo le pregunto. Sí, profesor, yo igual le pregunto. Sí. Sí, profesor, gracias. Bueno. Vamos a ver si ya están viendo la pantalla. Estamos en el curso. Estamos en el curso. Esta es la pantalla principal. Ustedes verán. Para los que no la han visto, no han entrado. De acuerdo, la plataforma que se está usando ahora en Netacat, en la academia, cambió un poco, se está usando Moodle, para quienes han usado Moodle, han visto, saben qué es. Moodle es un sistema de aprendizaje preparado, muy fuerte, para mi gusto, es de las mejores plataformas de aprendizaje. Y, ¿cómo está estructurado, cómo está estructurada la evaluación? Entonces, vamos a ver primero la evaluación y luego vamos a ver el contenido. La propuesta de evaluación está de esta manera. Sí, 20% para los cuises. Aquí los cuises vienen aquí en el mismo curso. Entonces, si usamos, bueno, si usamos el Quizlet, básicamente lo que yo haría sería trasladar los posicionarios de aquí a Quizlet. Y con eso estaríamos conformando, tal vez pueda ser esa una manera de seguir siguiendo la forma divertida de aprendizaje, llevar los quiz a Quizlet o a Caput, a fin de que puedan lograr ese 20%. Por ejemplo, la única diferencia es que ahora, pues la idea es que si lo dejamos ahí ese 20% iría para todos. Obviamente hay que ver que efectivamente, pues todos participen, ¿no? Para que tengan ese puntaje. Dos puntos en lugar del punto de la vez pasada, ¿no? Entonces, aquí van a tener, sería, si dejamos estos criterios, tendríamos dos puntos para los quiz, 30 puntos para, o sea, tres puntos para los exámenes de tema. Lo único detalle es que son tres exámenes, son 13 temas, son 13 exámenes. Entonces, todos los hay que evaluar ahí, hay que evaluar. Ahorita les presento y estoy, y enseguida me dicen si hacemos cambios. Luego, hay tres puntos para el examen de habilidades. Aquí vamos a ver cómo vamos a aplicar alguna de las prácticas más completas, digamos, que se desarrollen a lo largo del curso. O una o dos podrían ser la base para llevar a cabo el examen de habilidades. Que básicamente sería como que verificar que efectivamente lo hicieron, o más propiamente que defiendan, digamos, alguna práctica en vivo. Ahí irían los tres puntos propuestos. Y del examen final son dos puntos, o sea, el 20%. Y creo que ya. A ver, vemos, son 20 más 30, 50. Más 30, 80. Más 20, son 100. ¿De acuerdo? No sé si les parezca. O si quieren que levantemos una votación. Más bien si alguien tiene una propuesta distinta, primero. Creo que está bien así. Sí. Quienes votan por la propuesta de Alberto, dice que está bien, que no se mueva nada. Yo igual, profe, creo que está bien. Así como lo propuso. Ok, entonces, si quieren nada más para que todo esté perfecto, vamos a hacer el ejercicio de levantar la manita. Y vemos que la mayoría, estoy de acuerdo. Son 21, entonces con 12 que levanten la mano, ya ganó la propuesta. A ver. ¿Cuántos faltan? ¿Cuántos ya se fueron? Creo que ya. Ya llegamos a la votación mínima aceptable. Esto también va a ser un ejercicio que vamos a empezar a hacer en este curso, de ver si siguen en la clase, levantando la manita. Pues ya la podemos bajar. Gracias. Entonces, se queda así como está. Lo único que vamos a hacer es los ejercicios de los quiz, los cuestionarios. Los cuestionarios, además, ustedes los van a poder hacer aquí las veces que quieran, antes de llegar al quiz. Este quiz, de todo va a ser muy, pues, muy acertado hacerlo. O más bien, entonces, creo que es más emocionante, según mi percepción. Ustedes me dirán, ¿a dónde nos lo llevamos? A Quizlet o a Kahoot, a fin de que vayan, pues, afianzando cada concepto esencial. Entonces, ya está, acordado de la evaluación. Esta parte también, bueno, de hecho, ahí en el... y los compromisos van a especificar que están de acuerdo con los criterios de evaluación, ¿sale? Para que no, al final, hubiera alguna situación que diga, no, es que yo no supe de los criterios de evaluación. ¿De acuerdo? Bueno, antes de pasar a revisar los temas, voy a comentarles también algo nuevo que voy a empezar a hacer en este semestre. A partir de este semestre es, como estamos con esta situación virtual, aplica mucho recordar las reglas de operación, aunque hemos estado trabajando bien, no está de más recordar y tenerlas escritas. Entonces, yo aquí escribí algunas reglas que no son, pues, obviamente no son incómodas, sino que nos van a ayudar a que funcione todo bien. Y además son para todos, o sea, no es nada más para ustedes, es también para mí. Que sea asistencia puntual a cada una de las sesiones, entonces esperemos que a partir de la próxima clase, pues, ya empecemos a las... a los cinco minutos del horario establecido podamos iniciar para respetar a... pues, para tener respeto a los que llegan, a los que están presentes puntualmente, ¿no? Entonces, en ese sentido va la asistencia puntual. O sea, si puede ser asisto, hay que asistir puntualmente. Si no asisto, pues, no pasa nada, acuérdense. También mantener el micrófono apagado si no hablamos, si no participamos. Pero obvio, la idea es que mantengamos interactiva la clase. Entonces, en la medida que ustedes quieran participar, pues, ya sea que activen su micrófono, levanten la mano, tal vez puede ser en el momento más práctico abrir el micrófono y decir, tengo una duda, o quiero participar, o esto que está diciendo es una vil mentira, etcétera, ¿no? Dice, levanten la mano si desean participar o hacer alguna pregunta o aportación. Si es posible, siempre que sea posible, pues, le encendemos la camarita, ¿no? Bueno, porque ya no me acuerdo bien de ustedes, o algunos, creo que algunos nuevos, ¿no? O nuevas. Bueno, ustedes todavía me acuerdo de algunos porque todavía los logre ver, ¿no? Todavía nos vimos. Mantener el respeto y tolerancia hacia todos, entre todos. Evitar comentarios personales en el chat que no tengan que ver con el curso. Aumentar la participación, la colaboración, durante todo el curso. Entonces, a mi parecer, son reglas que no son tan rígidas, o no son rígidas, como para que no las podamos cumplir. Entonces, cada día les voy a comentar algunas de las principales, a fin de recordar, por si alguien se lo olvidó, alguien no estuvo en la clase y no sabe qué es, bajo qué reglas nos vamos a estar trabajando. Bueno, no sé si alguien quiere opinar respecto a las reglas. ¿Alguna regla que quieren que agreguen? No hay. No hay. No hay. Bueno. Vamos a revisar los elementos introductorios al curso, a la unidad. Aquí los tenemos en introducción al curso. ¿Qué tenemos? Vamos a revisar de qué vamos a necesitar para este curso. Entonces, eso lo encontramos aquí en recursos del estudiante. ¿Sí? Y aquí nos dicen que, pues, en algún momento, para algunas prácticas, vamos a requerir de Packet Tracer. Creo que no va a ser necesario que el curso de Packet Tracer. Ya tenemos algunos elementos, los necesarios. Navegación, pues, la vamos a revisar ahorita si hubiera algún problema de navegación. Vamos a hacer un recorrido del contenido. Y, bueno, ¿qué más nos ponen aquí en la introducción? Consejos de carrera. Eso pueden leer ustedes. El Talent Bridge. Que el Talent Bridge, básicamente, es un sitio donde nos registramos, se registran. Digamos, ustedes ya, quienes tuvieron una constancia, el certificado de redes, ya pueden usar el Talent Bridge para registrar que ya tomaron el curso de redes. Y cuando terminen este y lo aprueben, yo espero que todos aprueben el curso este de temas selectos, sobre todo la parte de Cisco. Esa sería como mi recomendación, que no estén aquí por la materia nada más, sino que para obtener el certificado de CyberOps, el certificado del curso como tal. Sí, porque aunque no es la certificación en sí, de todas maneras ya les podría servir. O sea, cualquier documento emitido por la academia es, ya tiene una relevancia. Entonces, si puede llegar a, bueno, la idea es que llegue a aprobar el curso de CyberOps como tal. Sí. Aprobando CyberOps como tal, pues automáticamente aprueban la materia. Que no sucede al revés. Puede ser que aprueben la materia, pero que no aprueben CyberOps. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa tienen? Pues las certificaciones, la certificación asociada. O sea, parte del certificado que pueden ganar aprobando el curso, la otra ventaja, el otro beneficio de tomar este curso, es que puedan, que pudieran certificarse con un poco de esfuerzo adicional. Pueden tener derecho a la certificación. Bueno, al examen. Derecho más propiamente al voucher, porque el examen, pues es con, teniendo el recurso y teniendo ya las habilidades, pues en cualquier momento pueden hacerlo. Pero un voucher de descuento solamente está disponible para estudiantes. ¿Sí? Si no son estudiantes, no tienen derecho a ese voucher de descuento. Y también para lograrlo, se requiere de aprobar el examen final en una primera oportunidad. Eso también es interesante. ¿Sí? Pero si ustedes se desempeñan, si le echan las ganas que acaban de comentar que la mayoría va a darle, a impulsarle en este curso, pues pueden conseguir ese voucher. ¿Sí? Y con eso se ahorra un recurso en el examen de certificación. ¿Qué otra cosa tienen aquí disponible? Como recordatorio, o tal vez porque no se los comenté en el curso de redes. Pues que además del curso de redes, además de este curso que hoy, también lo estoy forzando de alguna manera a tomarlo, con la plataforma de Cisco, pues hay otros cursos, para quienes están más orientados a programación, pues está el curso de Python, que también tiene asociada una certificación, un voucher de descuento en la certificación. Entonces hay muchas oportunidades, que pueden ustedes aprovechar siempre y cuando quieran. ¿Sí? También son programadores, quienes sean programados, vamos a hacer un ejercicio rápido. ¿Cuándo menos quiénes les gusta la programación? ¿Cuántos levantan la mano? ¿Se quedaron las manos ahí levantadas? ¿O son todos los que les gusta la programación? ¿Cuándo menos que les guste? ¿Roberto Jairo Jesús, Alberto, Nidian, Luis A. Bueno, aparte de tener, aprender Python, digamos, y ustedes se pueden inscribir sin problemas, se pueden autoinscribir. A Python no hay ninguna limitante, de hecho, para Python no hay limitante de que sea estudiante. simplemente llegar si no es por la academia se puede hacer aquí por la academia y la otra es hacerlo a través del instituto de Python llego al instituto de Python, le pregunto a Google que me diga quién es el instituto de Python y a través de él puedo llegar a través de la página puedo llegar a tomar el curso de Python este y puedo ganarme también un voucher de descuento directamente, se lo ofrece directamente el instituto de Python y puedo presentar el examen bueno ¿qué otra cosa como programador como gustoso de la programación tengo Cisco aparte fuera de la digamos de la academia pero relacionado, tiene un sitio se lo voy a poner aquí que está lleno de ejemplos de recursos laboratorios que tienen que ver con programación en distintas áreas se llaman developer developer Cisco me parece ¿sí? entonces aquí ustedes se van a perder no, no se van a perder porque lo primero que tienen que hacer es revisar sobre qué área pueden, quieren enfocarse más y no tienen ni siquiera que estar creando su cuenta porque pueden entrar con su cuenta de la academia ¿sí? o con la cuenta de Google ¿sí? ¿cómo entro? con mi cuenta de Google con mi cuenta de la academia ¿sí? 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 ajá y ya aquí tengo acceso a una serie de tecnologías ¿sí? ¿a qué? me gusta el internet de las cosas pues entro a internet de las cosas me gusta cómputo en la nube entro a cómputo en la nube me gusta las redes entra a redes pero todo lo voy asociando con programación de internet de las cosas programación en la nube programación de redes programación de centro de datos programación colaboración programación en analítica y software de automatización programación de seguridad etc etc ¿sí? y tienen acceso a laboratorios donde pueden probar los programitas que estén haciendo o los programitas que están ahí como de prueba para tomarlos y revisar qué hacen entonces está muy 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 completo este sitio ¿sí? tienen además acceso a una serie de comunidades con las que pueden interactuar para apoyarse en temas que no conocen entonces pues ahí está hay mucho como se dice hay mucha tela de dónde cortar ok ok bueno seguimos voy a revisar lo que tiene que ver con el enunciado de hacking ético que es el vamos a ver qué cosa es la el enunciado de hacking ético como estamos hablando de seguridad qué es lo importante a saber bueno no voy a leer no voy a leer aquí todo el enunciado pero lo que nos trata de querer decir esto es que si yo estoy en un ambiente de ciberseguridad estoy estudiando tecnologías de ciberseguridad yo debería de estar pensando en una aplicación ética o en un uso ético de de las herramientas que use si eh quieres opinar algo Hugo Hugo Alan si dígame como veo tu mano levantada ah ay la traje ok acuérdense que para participar pueden levantar la mano si este eh ahí yo me acuerdo que ahí en ingeniería una vez fueron a hablar sobre lo del hacking y lo que es el cracking algo así si está muy mal entendido pues gracias a la principalmente a las películas que lo de hackear este según según siempre dicen que es donde roban datos y se meten a páginas pero eso es lo que es el cracking y ya lo del hacking es todo lo contrario son los que se encargan de la seguridad y de de que ajá de que mantengan los sitios o no sé las páginas que las mantengan seguras pues son como lo contrario a lo que es el cracking algo así claro si lo que sucede es que el término hacker como que se ha desvirtuado en un poco de alguna forma en lo que dices por los comentarios por los videos por las películas por eso al hablar de que es un hacker y ya implica como que ese es un malo o es un agente experta que va a hacerte daño le va a hacer daño a tu equipo le va a hacer daño a tu red este x pero no el término hacking es el término en general es un término para asociarlo a un experto en programación redes y seguridad en las tres áreas si eso es el término hacking ya la aplicación es la que va a calificar a un experto es un experto ético entonces es un hacker ético si es un experto pero usa sus conocimientos y sus habilidades para dañar pues obviamente es un crack si hay una serie de definiciones relacionadas que nos van a permitir ya clasificar de una manera correcta ese término o darle el término apropiado y por eso aquí nos aclaran digamos con la parte ética nos mandan a decir bueno si tú vas a hacer uso de herramientas que tienen que ver con seguridad lo que te voy a recomendar aquí es siempre la parte ética ¿por qué? porque vamos a darnos cuenta a lo largo del curso seguramente pues algunos de ustedes ya han usado alguna herramienta o cuando menos han leído de qué trata para qué sirve pero una herramienta de ciberseguridad pues es como cualquier otra herramienta tiene dos propósitos un propósito bueno generalmente con ese propósito se surge se inventa pero también se puede usar para propósito malo ¿de acuerdo? entonces aquí la recomendación aquí la situación durante el curso es siempre el enfoque ético es decir siempre vamos a pensar y que yo voy a hacer uso de una herramienta pero para cosas buenas es decir para resolver algo malo que sucedió revertirlo ¿de acuerdo? de ahí viene este enunciado de hacking ético ¿sí? ¿alguien más? profe sí este también he visto que en su mayoría cuando están por decir así enseñando sobre esto de ciberseguridad redes y cosas así la mayoría se enfoca en un operativo orientado a linux y esos o yo he visto pues no sé por qué sin duda es eso porque siempre lo sí es más orientado a linux porque en linux tenemos mucho más herramientas abiertas o de uso abierto ¿no? o de uso libre por eso hay más herramientas en linux que en windows en windows podemos encontrar herramientas abiertas pero es en menor cantidad ¿sí? en cambio en linux tienes un montón de herramientas que puedes encontrar de diferente naturaleza para diferente situación para decir para cada situación específica este tenemos muchas herramientas que usar a la mano ajá porque sí luego veía que unas están como hasta bueno no sé si están modificadas o como dice usted están más orientadas a cierto tipo de cosas como las redes dole ulan sí y luego que crean este luego que crean este como se dice como su laboratorio o algo así sí y como que simulan unos ataques eso es lo que yo una vez sí sí de hecho para pruebas de ciberseguridad siempre se recomiendan laboratorios aislados sí que para eso por ejemplo en el caso de de devnet en el sitio de devnet van a encontrar lo que se conoce como sandbox que son ambientes aislados para probar para probar que las herramientas que tuvieras si te gusta la parte de celular te vas a la parte de sur si te vas a te gusta la parte de programación pues vas a tener un ambiente de programación este aislado para llevar a cabo las pruebas para las que para la aplicación que estás desarrollando a fin de que a fin de que no afectes todo un equipo o toda una red y sin embargo puedas probarla puedas ver el efecto de la red está bien profe gracias perfecto bueno continuamos con el laboratorio vamos a grabar con máquinas virtuales aquí nos desglosa básicamente creo que me ha entendido bien inclusive que este qué máquinas virtuales o qué sistemas vamos a usar qué máquinas vamos a instalar dependiendo de del capítulo donde vayamos una máquina que vamos a usar pues va a ser la de GONION que es una herramienta que completa en términos de manejo de incidentes de seguridad pero por ahí vienen otras otras máquinas complementarias sí bueno ya estaríamos viendo las instrucciones específicas para cada herramienta o para cada máquina lo único que quiero comentarles y también aquí sería es un detalle que hay que revisar técnicamente lo mínimo que deberíamos entender es una máquina con 8 gigas para que no tengamos problema si alguien tiene una máquina con menos de 8 gigas pues ya veríamos cómo resolvemos algunas prácticas que requieran de una máquina virtual con cierto requerimiento de memoria sobre todo de RAM ok ok voy a entrar al contenido voy a entrar al contenido de un tema de primer tema para revisar la estructura ok este curso todavía tiene una versión bueno la presentación varía un poco pero la parte importante es que si todavía no nos acostumbramos al inglés aquí tenemos la manera de cambiar el material a inglés lenguajes ahí está nuestro español sale y con eso leemos el material las actividades vamos a revisar si quiero revisar específicamente los laboratorios pues me voy al índice del curso voy a hacerle un clic aquí en el índice del curso y voy a hacerle clic al índice de prácticas vienen varias prácticas por tema de aquí yo lo que voy a hacer es seleccionar para no cargar los de prácticas voy a definir una práctica por tema tendríamos 13 prácticas entregables de acuerdo serían las calificables pero ustedes pueden llevar a cabo las prácticas adicionales que ustedes quieran pueden hacer todas las que vienen aquí con las que ustedes consideren algunas pueden ser simplemente de investigación algunas pueden ser como para probar pero las entregables solamente van a ser una por tema entonces vean como platicando me voy a regresar al inglés presumiéndoles me gusta más verlo en en inglés me pierdo en el español en términos del material de acuerdo entonces el primer tema es ciberseguridad y el centro de operaciones de la ciberseguridad si está aquí está entonces vemos ahí conceptos los conceptos esenciales que necesitamos tener y si revisan en términos en términos generales de qué nos habla en este tema pues de de los riesgos de los actores de amenaza es que los novatos los amateurs son los novatos los activistas que son las gentes que se que tienen algún que no están de acuerdo con alguna situación política o de manejo de algún aspecto de del país un aspecto que le pega a toda la sociedad gente que tiene que ver con dinero gente que tiene que ver con naciones si todos son aspectos que obviamente pues hacen uso de la ciberseguridad para un propósito específico los impactos de las amenazas los componentes de un centro de operaciones de seguridad es decir cómo nos defendemos tiene que estar un centro específico asociado con la seguridad cómo nos convertimos en defensores aquí está toda la información relacionada con ese aspecto es decir cómo nos convertimos en un hacker ético entonces ahí están las bases en el primer capítulo luego todas las bases que requerimos en el tema 2 ya hablamos específicamente de windows obviamente nos enfocamos a la parte de seguridad si no tratamos otras cosas sino ver la arquitectura de windows y cómo vamos a explotar en términos de seguridad que debemos de conocer de windows ¿saben? entonces seguramente de windows ustedes van a conocer ya muchas cosas o a lo mejor algunos no conocen los aspectos esenciales que debíamos de conocer en términos de seguridad entonces va a servir para enriquecer lo que nos haga falta ¿sí? de acuerdo entonces inclusive aquí habla de windows server vamos a ver si viene alguna actividad ahí pues voy a hacerle clic aquí está un aquí está un laboratorio vamos a ver si este laboratorio habla de de algo que necesitemos hacer con windows server nada más por revisar algo pues no no lo necesitamos al menos en esta práctica con cualquier windows creo que la recibimos entonces viene como concepto o saber que existe un windows server después de windows vamos a revisar también esencias de linux bueno ya vimos algo ¿no? algunos aspectos entonces creo que va a servir para recordar algo que ya vimos en cómputo forense o lo que no vimos en cómputo forense si no es algo de linux ¿no? de acuerdo muy poquito tal vez creo que algunas cosas las vi en otro curso de redes creo que si algo vimos y si no pues va a servir para que aquí veamos la esencia que tiene que ver con seguridad ¿sí? los aspectos básicos de administración y la estructura del sistema de archivos linux y lo que tiene que ver específicamente en cómo protejo mis sistemas cómo protejo mis dispositivos cómo le doy mayor seguridad a mi sistema linux ajá entonces chequen abordamos dos sistemas operativos en términos de seguridad luego en el tema cuatro repasamos algo esencial de redes que son los protocolos y servicios si en redes nos quedamos con o recordamos poquito del curso bueno aquí reafirmamos recordamos algunos aspectos esenciales que están relacionados con la seguridad ¿sí? de entrada pues identificar los protocolos de la capa de aplicación la función de protocolo de IP las pruebas de conectividad que ya estuvimos manejando los protocolos en la capa de transporte los servicios de red que es lo que vamos a revisar en el capítulo cuatro capítulo cinco vamos a ver la infraestructura como tal de la red entonces fíjense me gustó aplicarle asociar este curso porque aquí tenemos los aspectos de redes que obviamente los necesitamos en seguridad la infraestructura que tenemos en infraestructura pues nuestros dispositivos intermedios como punto clave en la red ¿sí? que obviamente pues requieren que los protejamos también entonces por eso están aquí también en el tema el papel que tienen que ya sabemos que papel tiene cada dispositivo de interred y luego cómo los protejo para que efectivamente no puedan ser afectados en su funcionamiento y luego seguimos capítulo seis pues los principios de seguridad en las redes ¿sí? desglosamos ya un poquito vamos profundizando poco a poco si revisamos aquí tenemos a los atacantes y las herramientas que usan entonces podríamos darnos cuenta que precisamente no usan no necesariamente tienen que hacer uso de herramientas desconocidas sino que pueden hacer uso de herramientas comunes pero sin embargo las van a usar para propósitos dañinos ¿no? ajá los tipos de amenazas amenazas comunes y ataques obviamente en algún momento en este caso digamos va a servir como para revisar a ver qué cosa es lo que me está presentando el material y cómo estamos actualmente ¿sí? porque aquí nos habla de las amenazas comunes las amenazas y los ataques comunes a los que nos podemos enfrentar pero también pero no sé es posible que no exista la información de lo que está hoy o lo que se intentó ayer ¿sí? entonces para eso nos puede ayudar Google por ejemplo u otro bueno Google a través de Google para llegar a ciertos sitios donde está la información fresca de lo que está sucediendo en términos de ataques amenazas y ataques luego en el tema 7 hacemos una revisión profunda dice aquí de los ataques de red ¿sí? y de las herramientas que nos van a ayudar a monitorear la red para identificar comportamientos anormales vamos a llamarle así ¿no? es decir con esas herramientas vamos a poder identificar nos van a servir nos van a orientar nos van a comentar digamos que esas herramientas o algunas herramientas me van a servir para identificar que alguien nos está atacando y que deberíamos de hacer para detener el ataque ¿no? los ataques y también en algún momento vamos a revisar el siguiente tema es ¿cómo evito ¿cómo me defiendo antes de que me ataque? ¿cómo me preparo? ¿cómo preparo los distintos dispositivos de red? ¿o cómo qué tipo de herramientas puedo usar? ¿cuáles puedo tener acceso dependiendo dependiendo de del tipo de empresa donde esté es mi casa es una oficina pequeña es una empresa mediana es donde estoy trabajando ¿qué tipo de empresa es? ¿qué relevancia tiene la ciberseguridad hay para poder determinar pues cuál va a ser mi papel ¿sí? o cuál puede ser mi papel cuando no hay mucha información o no se le ha dado todavía la importancia debida a este tema eso es también es una realidad que en las empresas puede ver muchas empresas todavía que no le dan mucha importancia al aspecto de seguridad al aspecto de protección porque no tal vez porque no les ha pasado nada y esperan hasta que les pase para que puedan tomar ciertas medidas y vamos profundizando después ya veremos algo más detallado que tiene que ver con la criptografía y cómo nos ayuda la criptografía a proteger nuestra información nuestros recursos entonces estos otros los temas desde el capítulo 8 hasta pues ya prácticamente hasta el final ya todos son cada vez más detallados hacia la ciberseguridad como que en su desglose de la ciberseguridad ¿por qué? porque hay una parte que tiene que ver con el simple monitoreo de la seguridad que es revisar qué está pasando pero que no se toman las medidas ahí sino las medidas se van a tomar en otra área donde bueno pasamos esa información algo está pasando aquí en la red posiblemente es un incidente de ciberseguridad entonces voy a pasarle esa información a un experto que me va a ayudar a revisar si efectivamente es un incidente y cómo va a poderse detener entonces chequen que aquí en el capítulo 10 en el tema 10 pues se hace un análisis de la seguridad de los dispositivos finales los dispositivos de usuario un endpoint es un dispositivo final de usuario si entonces son dos aspectos de hecho cuando hablamos de ciberseguridad se tratan ambos los dos componentes principales dispositivos intermedios y dispositivos finales o sea cómo trato a mis dispositivos intermedios cómo trato a mis dispositivos finales y obviamente qué tipo de herramientas que trabajan a nivel de red a nivel de seguridad pero de la red en su conjunto y herramientas de ciberseguridad que son enfocadas a los dispositivos finales son dos tratamientos bueno el monitorado de la ciberseguridad o de la seguridad luego cómo tratar las intrusiones cómo identificar que efectivamente hay intrusos en la red y identificar que efectivamente se trata de intrusos y cómo detenerlos y cómo evitarlos y se cierra con el manejo de incidentes el manejo y respuesta de incidentes anti incidentes o sea cómo respondo ante un incidente de ciberseguridad ¿sí? entonces pues está interesante todo el curso por eso por eso es que ahora y hablando de certificaciones se dividió en dos en dos certificaciones por eso que aquí al final eso también se lo voy a dar de ejercicio para quienes les haya gustado y quisieran adentrarse cuanto menos a revisar cómo podría ser el examen de certificación aquí al final vienen dos ejercicios bueno dos exámenes tres exámenes ¿sí? el examen final práctico de ciberseguridad bueno este sería para prepararnos para el examen final ¿sí? pero estos otros dos son exámenes para prepararse para la certificación ¿sí? como para entrenar una manera de entrenar para el examen de certificación por si acaso alguien de ustedes se llegará a interesar pues ya al final este los tomaríamos como de ejercicios y que demás les podría impactar en su calificación para bien obviamente ¿sí? si llegan estaría perfecto ¿sale? no sé si hay alguna pregunta